Los días jueves compartimos este espacio llamado Comunidad Vitality, en donde hablamos con personas relacionadas con el deporte y con la vida sana. El invitado de hoy es actor y es el señor Facundo Gambande. ¿Cómo andás, Colito? ¿Cómo va, Facu? ¿Todo bien? Muy bien. Dije bien el apellido, porque te vemos en las redes como Facu Gamba. Y yo ya me acostumbré a Facu Gamba, es más cortito, ¿no? Exactamente, exactamente. Es más fácil también para la gente, la primera vez suena raro, me aprecio, pero Facu Gamba, ahí va. Ahí vamos, ahí vamos. Facu, queríamos hablar un poquito con vos sobre hábitos saludables, y como estamos ya sobre el cierre de este año, gracias a Dios, un año que ha sido muy complicado, creo que para todo el mundo ha sido difícil, pero yo también creo que hay cosas que podemos rescatar de todo este proceso, de toda esta etapa que hemos vivido de la humanidad, y hablar un poquito de eso, a ver si vos tenías algo que consideres que podés rescatar siempre desde el lado de los hábitos saludables, de la vida sana, si hay cosas que han cambiado en tu vida a partir de este proceso. Bueno, sí, la verdad que fue un momento como complicado, ¿no? Un montón de aspectos pienso, pero vos sabés que a mí particularmente yo sentí que esto de la cuarentena, de estar un poco encerrado, me hizo bien en un montón de cosas, y principalmente creo que es por esto de poder tomar conciencia de un montón de situaciones, ¿no? Y me vi de repente envuelto de prestarle atención a esas cosas, y por ejemplo, hablando de la salud, de lo que vos me comentás también un poco, como los hábitos alimenticios, como prestarle atención a eso, qué es lo que comes, si lo que estás comiendo está bien, porque de repente te ves como todo el tiempo envuelto ahí, en esta situación, ¿no? Y a mí, en ese sentido, por ejemplo, me descubrió en un montón de aspectos, primero en cocinar, que no he cocinado nada, pero bueno, de repente... No te queda otra, estando ahí adentro encerrado, o de libre todo el tiempo, empezará... Yo era bastante real, yo te digo, esta era la cocina, pero nada, como que de repente empecé a cocinar, empecé a notar, y esto lo que te va a quedar en el sentido de la conciencia que yo tomo, los alimentos que estoy metiendo en mi comida, en la que estoy armando la comida. Y nada, me parece una buena oportunidad también para aprovecharlo y tener conciencia de eso. Te vemos haciendo deportes, sabemos que corres, que haces un montón de cosas ahora, pero ¿cuándo empezó tu vida activa, deportivamente hablando, así como una persona que se mueve a mucho? ¿Siempre fuiste a hacer deportes de chico? ¿O como a muchos de nosotros te agarró un poco más de grande? No, mirá, no sé qué yo, lo hice desde chico, desde chico hice mucho deporte porque mis papás son dos personas que nos inculcaron desde muy chicos el deporte. Como que casi obligadamente te diría, como diciendo, bueno, un deporte tendrás que elegir, tenés que hacer, porque te hace bien, porque ellos aparte lo practicaban, ellos son muy deportistas los dos, entonces como que nos daban lugar a que nosotros también eligiéramos la disciplina que mejor nos sentaba. Curiosidad, ¿qué deporte practicaban o que practican? Mira, hacíamos de todo, yo particularmente me especialicé en gimnasia deportiva, y entrené como gimnasta varios años desde muy chico, esto te digo seis años, o sea, desde los seis años hasta los diez, doce, que para esta edad es mucho tiempo, entrenaba mucho, competía, y entrenaba, tenía, estaba en la Federación de Córdoba, y de repente, nada, tenía ocho años y entrenaba por lo menos tres, cuatro veces por semana, de dos a tres horas por día. Es una, realmente disciplina, la gimnasia de este tipo, porque te exige realmente tener un control y un orden con lo que comes, con un montón de cosas, no es simplemente hacer, sin menospreciar otros deportes, pero hay otros deportes donde vos vas y vas el domingo, o sea, jugás a la pelota, haces algo, y después el resto de la semana, digo, acá en la gimnasia tenés que cuidarte mucho y tener un control, ¿no? Sí, total, total. Yo igual era algo que amaba, ¿entendés? Como que lo disfrutaba, no lo veía, desde un punto de vista como competitivo, o, viste, como, realmente era algo que disfrutaba hacer, disfrutaba y entrenar muchísimo, y de repente también cuando había torneos o encuentros o exhibiciones, tipo, también amaba hacerlas, o sea, me divertía, sentía que me iba bien, aparte, entonces era un momento más alentador también, y nada, lo disfrutaba. Después de la gimnasia pasé por tenis, hice mucha natación también. ¿Y en qué momento empezaste a correr? Ahora estás corriendo un poco más. ¿Cuándo fue eso, ahora hace poco? Y eso fue el año pasado, en el 2019, cuando, bueno, Mica Vázquez, capitana de Adidas Arradas de Buenos Aires, que es muy amiga mía, y yo ya venía viendo que se gastaba en este proyecto, y de repente, como que empecé a ver un poco el running, porque realmente no lo tenía en cuenta, o sea, sí, pero no le prestaba como demasiada atención. Y un día a vida me llama, por parte de mí, para ser el capitán de Adidas, de la comunidad de Adidas Arradas de Buenos Aires, y al principio como que me asustó un poco, como que le sentía que le tenía mucho respeto a la situación, no la entendía del todo tampoco, y entonces les dije, como miren, o sea, yo hice deporte, le digo, pero nunca corrí al nivel de lo que es el running. Y me dicen, no importa, no importa, y así apareció mi vida, y así entré, y me devolvió esto, que hablábamos recién un poco de la disciplina, como me hizo como verlo desde un punto de vista que creo que más te falta, que no es necesario, pero que a mí me ayudó y me acomodó mucho también. Vos sabés que, yo ya he sacado también esa conclusión en otros puntos de mi vida, cuando pensaba que me había dejado el deporte, lo que más me dejaba, y muchas veces llegué a esa conclusión también, que creo que uno de los valores más fuertes que por lo menos personalmente me quedaron en esto del orden, el tener una planificación, el tener un plan de entrenamiento, hace que uno tenga que poner órdenes en los horarios, en las comidas, en cosas, en el horario de sueño, viste, que cuando uno por ahí no hace una actividad física, como que le falta esa guía, y ese aspecto del deporte como guía es interesante. Y respecto a eso, Facu, quiero preguntarte también cómo te llevas con otros hábitos que hacen a la salud, como por ejemplo, el sueño y la comida, sos de cuidarte, por ejemplo, con los descansos, los respetás, qué pasa con las comidas, tratás de cumplirlas todas, más allá de lo que comes, sino de llevar a un orden, o eso se va haciendo como el día a día marca, porque también tu trabajo te exige mucho cambio, Sí, exige un poco eso. Pero la verdad es que estoy en una etapa bastante rutinaria, te digo en ese sentido igual. Como que me devolvió un poco eso de estar en casa, en la rutina justamente, por lo cual me ayudó un poquito a bajar. Como todas las comidas, o sea, por lo general siempre desayuno, almuerzo, merienda y cena, hago esas cuatro comidas y a mí me vino bien. Salgo igual, ahora que se puede salir un poco y todo, salgo, pero sí, a veces, bueno, tengo alguna cosita en el medio, pero si no, hago esas comidas y me siento bien, siento que como de todo, como bastante variado, como sano. Hay días que, bueno, obviamente meto un poquito de comidas un poco más pesadas que otras, pero la verdad es que como de todo y eso está bueno. Volviendo al tema de los hábitos, siempre se dice que para crear un hábito hay que repetirlo durante un tiempo determinado. Yo creo que cuando empezó esta pandemia y cuando empezó el confinamiento aquí en Argentina, por lo menos yo y gente que me rodea pensamos todo lo mismo. Esto va a durar un tiempo, pero nunca imaginamos que tanto. Pensábamos en un mes, dos meses, en un principio eran tres semanas, después, bueno, tres semanas que eran interminables, pero bueno, después fueron mucho más. Algunos pensarán poco más, poco menos, pero nadie pensaba que tanto. Entonces por ahí muchos como que tendimos a decir, bueno, vamos a comer de todo, vamos a comer cualquier cosa, vamos a hacer una vida senadora, tal, es como unas vacaciones. Como unas vacaciones. Era para mucho más, ahí nos cambió y ahí tomamos, empezamos a tomar más conciencia, que es la etapa donde estamos ahora, como que estamos más cuidándonos y más. Mucha gente, de hecho, empezó a hacer deporte en los últimos meses cuando se dio cuenta que me hicieron. Bueno, dice que mucha gente también empezó a entrenar en la casa de repente. Sí. Que eso me parece que, eso me parece que fue bueno para todo el mundo igual que lo hayan empezado a hacer. Y yo te soy totalmente sincero, lo hice en la gran primera parte y en un momento abandoné. Claro, después te faltan variantes, pero interesante eso, creo que... Cuando empezamos a poder, a salir a correr, eso fue también una descarga para mí y en lo que a mí implica como lindo, porque lo extrañaba, extrañaba mucho eso, por ejemplo. Exacto, y creo que también se valora un poco más ahora, aquellos entrenamientos que a uno no tenía ganas a la mañana, que me tengo que levantar un domingo, ahora con unas ganas lo hacemos tremendo. Total, con la ansiedad al pleno. Y te preguntaba acerca de estos hábitos. En tu caso personal, ¿cuánto crees que necesitas para crear un hábito? ¿Cuánto tiempo te lleva crear un hábito saludable en cuanto a la comida, al deporte, al descanso? ¿O sos de adoptarlos muy rápidamente? Mira, yo creo que soy una persona de más de eso, de adoptarlo como rápidamente, de decir, bueno, cuando tomo la decisión de hacerlo también, lo hago. Como digo, bueno, me hace falta eso. Siento que por momentos me cuesta, pero debe ser porque no estoy del todo decidido o seguro de hacerlo, ¿viste? Como también digo, cuando cambié, digo, y también sabes que me empezó a pasar como que el cuerpo me lo empezó a pedir también. Con esto de empezar a entrenar, a correr y todo, también el cuerpo te empieza a pedir que le des un determinado tipo de comida. ¿Viste? Y eso también es interesante de darse cuenta y notarlo. Pero bueno, nada, pero creo que soy de más de hacerlo, tratar de tomarlo de una. Perfecto. Facu, para ir dando cierre a la charla, quería preguntarte si te animás a dar algún consejo a la gente que todavía no entró en ese círculo virtuoso de hábitos saludables, de comer mejor, de cuidarse, de tener una conexión con el cuerpo, de descansar bien, de hacer deporte, actividad física, sea cual sea el deporte, como decimos siempre, no importa lo que hagas, importa que hagas, que hagas algo. ¿Tenés algún consejo que podrías darles a esas personas que están viendo esto y todavía no entran en ese círculo? Sí, mira, yo me parece algo que aconsejaría es como empiecen a escucharse un poquito a uno mismo, ¿no? Como empezar a prestarnos atención también un poquito a nosotros y cómo estamos y si estamos realmente en el lugar donde queremos estar y qué cosas nos llevan a cambiar eso, si estamos en un lugar que no nos es cómodo, no nos está gustando. Por lo cual, creo que estos hábitos empiezan a generar cosas realmente lindas, sanas, y nada, me parece que viene por ahí la mano, lograr hacerlo también es como un pequeño objetivo que también uno se pone, que te hace avanzar y que yo creo que realmente vas a sentir un cambio en un montón de cosas, en la comida, en hacer ejercicio, yo por ejemplo lo que me pasa a mí cuando salgo a hacer ejercicio vuelvo con otra energía, mucho más feliz, con otra adrenalina y otra posición frente a la vida también, como que siento que me paro de repente desde otro lugar y está bueno sentir eso y me parece que es totalmente recomendable para que lo hagan, que se escuchen y que estén bien ustedes, si están bien con ustedes van a estar bien con todos. De acuerdo, a ver si estás de acuerdo en esto, me parece cuando decías antes, cuando empezaste a correr y tuviste un poco de miedo que te hicieron una propuesta, che, ¿podré hacerlo o no? Yo creo que en mucha gente, tal vez en la mayoría, ahí está el problema, cuando uno se bloquea pensando que no va a poder, que no va a salir y después vas, lo haces, como a todos los que empezamos a hacer alguna actividad física, lo haces, te das cuenta que podés y bueno, ahora no me para nadie. Pero yo creo que ahí puede ser el miedo, es el miedo me parece, ¿no? Es el primer paso. Es el primer paso que es el que da miedo por lo general y yo siempre digo que ese miedo lo pasás y lo dejas de sentir una vez que traspasás eso, como que realmente vas a sentir una diferencia y eso es lo que está bueno. Ahí va, entonces a dar ese primer paso, la actividad que quieran, no sé, hoy se puede patinar, andar en bicicleta, correr, hacer ejercicios al aire libre, en parques abiertos, en casa mismo, la actividad que sea, pero empezar, empezar y eso te va a dar cuenta, te va a hacer sentir que podés hacerlo, que te mejora todo, como decir, el cuerpo se fortalece mucho, se fortalece mucho. Perfecto. Facu, muchas gracias por tu tiempo, espero verte nuevamente en persona, pronto, en un entrenamiento, algo, ¿sí? Por favor, y que en algún momento puedan volver en las carreras también. Sí, ya falta menos. Te quiero cruzar con la camarita, te quiero cruzar con la camarita corriendo. Así será, Facu, dale, gracias por tu tiempo, dale, abrazo grande. Un abrazo a vos y a toda la gente. Esto fue nuestro espacio Comunidad Vitality de esta semana, como siempre, si te gustó la charla de hoy, dejale tu pulgar para arriba a este video, nosotros nos volvemos a ver el próximo jueves con otra charla de la Comunidad Vitality. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!